bienvenidos al curso de productividad en su equipo de trabajo y desconexión digital bueno mi nombre es hans hensel mestanza soy psicólogo formador coach equipos y coach allá el llevo cerca de 25 años dedicado a la formación bueno pues es un tema que realmente me apasiona que espero poder trasladarlo al curso y bueno sobre todo creo en el bueno en el convencimiento de que las personas podemos crecer podemos podemos desarrollarnos y bueno vamos a trabajar una serie de aspectos que están vinculados con la productividad con las reuniones ahora explicaré un poquito en el índice los contenidos del mismo pero sobre todo quería hacer un poquito énfasis en lo que en lo que vamos a ir trabajando vamos a hacer esa mezcla entre teoría práctica que espero que os guste y para cualquier tipo de aclaración de aspecto vinculado con con esa ampliación de lo que vamos a seguir viendo lo voy a ir bueno lo vais a tener en los contenidos del curso luego también tenéis ahí como podéis apreciar en la diapositiva mi linkedin y luego tener la página web en la que bueno pues se desarrolla de una forma también un poquito amplia qué es lo que soy mi manera de entender la formación mi manera de entender el coaching la psicología las herramientas con los que trabajo los talleres habituales con los que que desarrollo etcétera etcétera a partir de aquí bueno importante los requisitos propios del curso son fundamentalmente tres el primero bueno creo que es muy lógico no disponer de un ordenador personal para para poder asistir a las sesiones un cuaderno y un bolígrafo para que podáis ir haciendo esa práctica esos ejercicios esas anotaciones que queráis seguir haciéndolo y en ese sentido pues hacerlo de una forma como muy directa entre 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 el cerebro y el piel y la mano que podáis transcribir directamente lo que lo que bueno pues lo que queráis de la forma más práctica posible y sobre todo lo más importante la intencionalidad creo que es lo más interesante siempre en los alumnos en los que lo que creo que es más potente esa motivación para el aprendizaje que estoy convencido que todos los que estáis ahí la tenéis por eso estáis ahí y con eso pues el 80 por ciento del taller está prácticamente establecido como objetivos del mismo pues tenemos generar una toma de conciencia de cómo se desarrolla el proceso de reuniones vamos a establecer también los tipos un tipo de reunión que está funcionando muy bien con determinados roles etcétera etcétera pero sobre todo el rol en este caso la la reunión entendida con un proceso de comunicación que es como suele funcionar de una forma más eficiente y luego también por último en la segunda parte del del curso facilitar la desconexión digital de la cual estamos teniendo muchos problemas de desconexión y en este caso mediante el uso de procesos de funcionamiento cognitivo veremos algunos rituales con aspectos que están vinculados con como os decía con todo lo que lo que lo que vamos a trabajar aquí en el índice lo tenéis una forma un poquito más detallada aunque lo iremos viendo durante todo todo el curso como os decía en reuniones sobre todo el modelo de reuniones delegadas de tier cardón que es que realmente está funcionando muy bien con asignaciones de roles que van variando además para que todo el mundo pueda sentirse copartícipe y con un compromiso importante dentro del equipo de trabajo y dentro de la desconexión digital sobre todo haré alusión al tema de valores un trabajo interesante muy bonito de valores el llamado efectos cigarnix sobre todo y y haremos ese final de rectual de cierre que nos permitirá también cerrar en el curso y cerrar todo el trayecto de productividad que estaba pensado realmente para hacerlo de esa manera espero que os guste que nos vemos en el próximo vídeo